¿Qué es lo que más le gustó de su viaje y por qué? Así me quedo atrás. Viaje. Aquí, aquí. Aquí. De lo que más le gustó. Por acá, ¿no? Me decís. Yo vengo de Zamora con este cochecito, ¿no? Y para mí era un sueño de subir este coche. Yo pensaba en un carrito de Chiba. ¿Conoces Chiba? ¿China? Chiba. Chibo. Esa carrito... ¿No viste Chibo o Chiba? Chiba puede ser. Chiba. Chiba. Eso. ¿Conoces? Y yo pensaba esto, Chiba. Pero me parece que no. ¿Cómo se llama esto? Ranchera. Ranchera. Pero era emocionante de subir esto porque está hecho de madera, dicen marcero, no sé. Me parece muy amoroso que yo nunca vi en mi vida. Yo vivo en Buenos Aires y vengo de Japón. Sí, nací en Japón, pero trabajo en Argentina hace 20 años. Entonces fue emocionante de subir esto y ver el paisaje tan hermoso. Así que, ¿esta entrevista para qué? Es que es una clase de estudios. Ah, clase de estudios social. Ah, muy bien. Muy interesante. Así que... Y su profesora dice que haga entrevista. Es que mire, dice. Es que aquí dice... Sí. Es que mire, dice. Pregunta a una turística que haya... Turística, muy bien, muy bien. Yo no vengo de turismo, vengo para trabajar acá. Para... Estuve actuando con un grupo de coro. Coro de Casa de Cultura Ecuatoriana de Quito. Solo cantan. A ver, cantame algo. De Zamora. De Zamora. ¿Canciones? La cordillera de veces, claro. Voy por las noches, voy por los barrios, con mi guitarra salgo a cantar. Y por las noches, voy por los barrios, con mi guitarra salgo a cantar. Es que ahí tengo una linda guambra, de esas morenas que pocas hay. Buenísimo, muchísimas gracias. ¡Prauso! ¿Dónde está? No sé, usted de allá o hasta arriba. No sé, usted de allá o hasta arriba. No, creo que... No, creo que... No, creo que... No, 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 no. Ahí ya, para que los formale en tiempo. Sí, por ahí. ¿Puedo? ¿Voy? Ya. Bueno. Ya, bien. Ya, bien. ¡Kai! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo va? Entrevista Abajo ¿Alguien es chica? ¡Ahí está! ¿Cómo estás? ¿Bien? Me llamo Mari Conocí a algunos para entrevistas y algunos ven acá, ¿no? En... Mañana me tengo que regresar a Chico ¿Cómo se llama? Chico Y simplemente quería saludar a Chico para despedir Y Colibri vuelve así ¿No? Con... así Sesenta... sesenta areteos por un segundo ¿No? Entonces... Eh... Sarango parecido a Colibri Y... yo quiero... ver Colibri Colibri Vuela, libre, verte con amistad y paz Es una... danza que hizo recién Y este pajarito Este instrumento de Japón se llama... Pájaro, eh... De agua... De pájaro... ¿Cómo es? Pájaro, ¿no? Aquí está... Adentro tiene agua ¿Suena? ¿Alguien quiere tocar? ¿Sí? ¿Quieres probar? ¿Alguien? A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa? Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga ¿Sí? Venga, venga ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¿Qué piensa que paga? A ver... Wilson va a tocar pájaros A ver, es un chapéutico. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pero... Bueno, cada persona tiene su pájaro, ¿no? Me gustaría que llegue a más. Ahí va, ahí va. Bairando, bailando, bailando. A ver... Pájaro... A ver... Muy bien. ¡Bien! ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Ahí donde estamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A ver, por acá... Un pastelito... Espérate, ya les voy a dar... ...el señor. No, pues, bueno, ya. Lo más pequeñito. ¿Por acá? La vas a modar. Oye, se cayó. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Profesora social, que me mandó entrevista. No, eso fue motivación, fue hermoso. Y por las noches voy por los barrios, con mi guitarra salgo a cantar. Y por las noches voy por los barrios, con mi guitarra salgo a cantar. Y ahora maestra y maestra de Celia, ¿no es cierto? Sí, sí, pero creo que porque mañana me tengo que ir, entonces ahora me voy a, si quito, entonces yo enseño a maestras y maestra de Celia, ¿no? Mejor. O sea, nos puede enseñar a las maestras para nosotros tomar ahora también. Claro, puede ser, sí. Entonces, ¿cómo ahora? Claro, ahora tiene que, ¿no? Entrar a Aura, Estudio, ¿a quién? A las de Celia Represa. Es que nosotros vamos a seguir. Nosotros vamos a seguir. ¿Cómo no? No, es mucho tiempo. ¿Qué tiempo demora? Sí, sí, esto necesita como cinco minutos. No, dos chapitos. Que nos enseñen de una vez. Pero es difícil, entonces hay que enseñar a maestras y maestras enseñan con despacito. ¿Por eso? Claro, sí. Vamos, vamos. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Primero, grulla, ¿no? No es... Sí, no es panorama. No es panorama. Grulla. ¡Ay, sí! ¡Muy bien! No, no, la verdad es que como todos quieren una mano. ¿Viste qué lindo? Sí. Sí. Ajá. Ahora va a enseñar maestras, ¿sabes? Sí. Así que... ¿No? ¿Va a enseñar, va a enseñar, va a enseñar? Sí. Ahí debajo. ¡Uh! ¡Ay! Su primer grulla. ¡Felicitación! Sí. ¡Felicitación! ¡Muy bien! Sí. ¡Felicitación! 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 ¡Felicitación!